Hola Candela, mi primera pregunta es un poco profunda, has interpretado durante dos temporadas a la jueza, ¿qué tiene la jueza de Candela y qué tiene Candela de la jueza? Ay, me encanta que me preguntáis mucho eso, digo, pero ¿por qué tengo que tener yo nada de esa mujer si es tan putecida y encabronada? Pues, ¿qué tiene? Pues tiene mi físico, le he dejado mi corazón para hacerla latir, tiene un pelo muy tirante y tiene muchísimo mosqueo vital que yo no lo quiero tener, no quiero, o sea, el sistema está muy enfadado con ella, espero que el sistema conmigo no esté enfadado porque yo no pinto nada en el sistema y lo único que en esta temporada igual sí que coincidimos en que las dos nos hemos dado cuenta que por muy idealistas que seamos, pertenecemos a un sistema y hay que pasar por algunos aros y hay veces que esos aros tienen fuego y como la tigresa de Kung Fu Panda hay que saber atravesarlos sin quemarse pero como yo soy Candela, no me quemo ¿Y cómo definirías esta segunda temporada en tres adjetivos o tres conceptos? ¿En la temporada entera? Sí, sí, esta segunda temporada, estos nuevos capítulos Es que yo os voy a decir una cosa, mira Mario, yo la temporada todavía no la he visto yo quiero ser como los espectadores de Movistar Entonces yo quiero el día 19 sentarme allí como todo el mundo que de hecho haremos un live ya os mantenemos informados, no sé si antes o después, en Movistar para que la gente me pregunte cosas y tal porque yo la voy a ver con todo el mundo Entonces, la temporada no te la puedo definir Yo te puedo definir a la jueza porque es lo que he hecho yo Vosotros de thriller, de la temporada y de eso le tenéis que preguntar a los creadores a los coira que ellos os contestan precioso y que yo no quiero confundirme porque luego me regañan Entonces yo quiero hablar solo de la jueza porque no quiero yo meterme en camisas dulcebaras Y entonces los adjetivos de la jueza es más enfadada, más sola, más triste y con una pena negra que se quiere morir ¿Y dentro de esa soledad que tú estás diciendo a qué retos o dilemas morales se enfrentará la jueza en esta segunda temporada? Ya que hablamos de tu personaje Es que la jueza... a ver... La jueza está muy sola, ¿no? Y tiene muchísima pena El niño está empeorando un poquito Entonces mis dilemas o mis dudas son... Es que es una cosa terrorífica, pero que hay veces que la jueza... Esto te hablo como de lo profundo de ella Que ella en algún momento de esta temporada pensó Dios da pañuelo a quien no tiene nariz En cuanto a su hijo y las niñas con las que ella se tiene que enfrentar Con lo de la custodia Es que son cosas que no podemos hacer spoiler Pero ahora lo tiene más complicado la jueza Aparte es el punto débil de la jueza La jueza es una mujer monomarental No sabemos si hay padre Si no, si la han abandonado Si la han dejado tirada con ese niño Entonces lo de la custodia de los niños es un tema que a ella... Lo que pasa es que nadie se ha parado a pensar Cómo le está afectando a ella Porque eso ni se cuenta, ni se sabe, ni se ve Pero dentro de mi corazón lo tuve que construir Entonces ella está con unas fatigas de la muerte Sobre todo en esta... Es por su niño Me parecen muchas cosas muy injustas en la vida Pero la justicia está hecha casi siempre para el que la incumple O sea, y qué es lo que más te ha divertido O sea, qué dos cosas amas de la jueza Y qué dos cosas te ha gustado menos de interpretarla De características suyas como personaje Mira, amo el hierro Amo el juzgado Amo defender a la gente como es Que la gente dice Pero si sigue usando tacones Digo, pero, o sea, la gente somos lo que somos Y la jueza es lo que es Nunca imaginé que iba a hacer televisión Haber hecho dos temporadas me parece alucinante Como actriz yo no tenía ni idea de cómo se retomaba Un personaje que ya habías hecho Con lo cual eso ha sido un aprendizaje enorme Y luego en esta segunda temporada he conocido a dos personas Que para mí han sido una sorpresa alucinante Que han sido Aina Clotet y Raúl Prieto De los que estoy profundamente enamorada de los dos Con los dos he vivido las mejores escenas de esta segunda temporada Con Raúl Prieto creo que he vivido uno de los grandes momentos interpretativos De la segunda temporada Y con Aina también porque me ha puesto al límite en los juzgados Como abogada de los malotes Entonces, Hierro te ha cambiado como actriz Bueno, Hierro y La boda de Rosa Y Hacer de la madre con Perdido Todos los trabajos te suman Te suman mucho Y en concreto este me ha sacado de boxes Porque ahora sí que con la segunda Me he puesto más exigente con la historia Con el cuento que se cuenta Pero en la primera temporada pues ya me pareció bien Yo y Jueza y Movistar Y dije, hostia, Jueza nadie hubiera pensado en mí para una jueza Y de hecho nadie había pensado en mí Ni unos ni otros No sé quién acabó lanzando el tal Pero ahora sí que he estado Estaría más pesada con la trama La pregunta tuya no sé cuál es Si no, no Que te había cambiado como actriz O que te había aportado el proyecto a ti como actriz No, me ha hecho aprender pues eso Aprender de televisión Que yo no tenía ni idea O sea, gracias a Movistar He aprendido un montón de cosas Cosas que se normalizan en el mundo de la televisión Que en el cine nunca entra Porque tú en un cine te dan el guión entero En esta segunda temporada En los guiones no estaban todos Con lo cual pues luego te llevas también sorpresas Bueno, es diferente He aprendido cosas de lo que me gusta y de lo que no Me ha gustado todo Menos Me ha gustado todo Menos yo quiero leerme los guiones antes de empezar a rodar Es lo único que necesito Porque si no, para la actriz que soy Me desestabiliza mucho Tengo que saber dónde va el personaje Y hacia dónde se dirige Porque si no, me pierdo Porque quiero hacer mi trabajo bien Bueno, Candela Ha sido un placer hablar contigo Ya se acaba el tiempo Y ojalá tengas muchísima suerte en los Goya Pues muchísimas gracias Mario Y que tú lo veas La suerte ya es estar allí Con esas cuatro diosas Pero bueno Te lo agradezco muchísimo Mario Bésame a tu madre Vale, vale, vale Ahora se lo digo Y dile que tiene las cortinas más bonitas de su pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!